Muy bien, haya la cuarta proporcional si se sabe que es un número entero, determinado para 4, 7 y 12. Da como respuesta la suma de cifras de dicho resultado. Muy bien, en esa manera, profesor, estaríamos diciendo lo siguiente. A ver, acá, ¿listo? Veamos, ahora sí, perfecto. Entonces, los valores, profesor, acá, serían 4, 7 y 12. Como me pide cuarta proporcional, el valor es el cuarto. Ahora, yo tomo y digo, él con él y él con él. Y estaría diciendo, como es proporción, no es arimétrico, divide. 4 es a 7, como 12 es a X. Acá, profesor, puedo yo decir lo siguiente. Ahora, veamos, sí. Acá puedo sacar cuarta. 1, cuarta, 3. Por lo tanto, aquí X pasa a multiplicar, X por 1 es X. Y esto sería 7 por 3, 21. La cuarta proporcional, profesor, sale 21. Pero no me dice eso. Me pide como respuesta, da como respuesta, la suma de cifras de dicho resultado, de dicho número. La suma de cifras, será igual a 2 más 1. Y esto daría 3. Siempre analicemos, mis queridos amigos, cuando nos habla de proporción. La palabra proporción es división. Si dice cuarta arimética, es resta. 4 menos 7 es igual a 12 menos X. Ahí lo tenemos.